No, me parecen un chiste Eso no está Bien visto Pero bueno No me pidan mi opinión, que mejor me quedo callada Me encanta, me encanta, me encanta Me quedo con ella todo el día, vamos hablando así Lely y Chao aquí en la cabina de Radio de las Horas Gringa, peronita de TV A pedirla, por favor, importante Porque si ustedes la piden, vamos a impulsar más el talento nacional Y eso es definitivamente lo mejor Que puede haber en serio Y prepárense para hay niveles en julio Eso te iba a decir, sale este P en julio En julio sale Hay Niveles con colaboraciones Con otros artistas peruanos Con productores de afuera, con videoclips Con mucho contenido ¿Seis canciones? Creo que cinco o seis Estamos ahí todavía definidos Peronita de TV también está ahí Peronita de TV es la primera Ok chicos, ya saben, Hay Niveles es el nuevo EP que se viene de Lely y Chao Lely, lo máximo, buena vida para ti